Esta ruta va a permitir que si usted que nos está viendo en las redes sociales quiere traer un grupo de niños, de niñas, se coordina con Imparque, con el Ministerio de Ecosocialismo y estos hombres y mujeres que van a educar a esos muchachos, esas muchachas en función del tema con 10 estaciones informativas de lo que es este parque de la conservación y preservación. A los colegios privados, a las instituciones educativas, que se acerquen para que coordinen las visitas al Parque Museo Carmelo. Un esfuerzo más del Ministerio, del Gobierno Nacional, el Presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Regional, el Gobernador Primitivo Sedeño y el Gobierno Municipal. Seguimos empeñados en que este parque sea el mejor de toda esta región del Estado portugués. Así que desde aquí, agradecidos con el Ministerio y vamos a inaugurar esta ruta entonces de formación y educación ecosocialista. Gracias.